Casi nadie sabe qué quiere en la vida, pero casi todos sabemos qué no queremos, al menos por si acaso. Los equipos más fuertes se construyen siempre contra alguien o contra algo, algunos contra todo. Porque nada une más a un grupo de personas que un enemigo en común, sea real o imaginario. Hay entrenadores que son maestros en eso, unos auténticos magos. Si no existe ese enemigo, se lo inventan. El presidente que tiraniza, la prensa que miente o la afición que no confiaba. A veces es simplemente una idea, una manera de jugar, un concepto difuso y vago. A veces es la vida en general. Todo mal, todo malo. Todos están contra nosotros. A todos les molestamos. Esto se dice poco. Por mucho que hable un presidente, por mucho que te anime o te deje de animar la gente, por mucho que te cuide tu representante, hay momentos en la temporada en las que el vestuario está solo. Hay momentos que son solo del entrenador y los jugadores. Momentos en los que al equipo no lo va a salvar nadie. El equipo tiene que salvarse a sí mismo. Y hay equipos que solo dan lo mejor de sí cuando tienen que dar ese paso. Cuando a su alrededor esperan el fiesco. El Valencia, por ejemplo, en el que pocos confían, se une, se crece y se hace fuerte. Un equipo contra todo. Un gallá contra todo. Una paradoja del fútbol. La del equipo que se revela y se libera cuando debería sentirse atado.